De camino a una importante reunión, un engreído empresario se queda encerrado en el elevador mientras que en el exterior comienza lo que parece ser un apocalipsis zombie. Por eso hoy, el fin. Esta es la historia de un egocéntrico y arrogante hombre de negocios llamado Claudio, que como todos los días espera su chofer para ir a la oficina, pero esta vez lo recoge un chico diferente que al parecer no conoce. De camino al trabajo, el nuevo chofer enciende la radio y escucha las noticias sobre unos extraños disturbios a lo largo del país. Pero Claudio le pide apagarlo porque le molesta el ruido y prefiere continuar su viaje en silencio. Aunque poco después, el chofer insiste en sacarle conversación y aprovecha para pedirle ayuda porque quiere conseguir un mejor trabajo. Pero Claudio le interrumpe para atender una llamada de su asistente Sara, que le dice que un cliente lo está esperando y debe apurarse. Al llegar a la oficina, lo recibe una chica que no reconoce, aunque trabajan juntos desde hace dos meses. Y luego continúa su camino al ascensor en donde se encuentra con una mujer ejecutiva que no parece ser muy amable con él. Resulta que ella es su ex amante y Claudio le pide repetir sus aventuras. Pero la mujer lo rechaza ya que ahora está comprometida. Aunque él no le da mucha importancia porque también está casado. Así que le insiste hasta que parece haberla convencido. Pero ella termina mandándolo al demonio. Entonces continúa su viaje en el elevador. Y Claudio recibe la llamada de su esposa que le comenta sobre las noticias de unos extraños problemas que están ocurriendo en el país. Y justo ahí se detiene el elevador. Así que molesto por esto y porque su esposa le pidió llevar un litro de leche a casa, Claudio cuelga la llamada y utiliza el intercomunicador del elevador para hablar con el encargado. Y ahí consigue saber que la central eléctrica está fallando de nuevo al igual que hace dos meses. A entonces Claudio comienza a insultarlo porque a su juicio era un incompetente. Y el encargado le dice que lo solucionará en cinco minutos. Luego de esto llama a Sara para contarle que se quedó atrapado en el elevador. Y ella le comenta que aunque el cliente esté impaciente tratará de hacer lo posible para que no se vaya y no pierda el negocio. Al rato comienza a fumar y de repente escucha toser a alguien del otro lado de la puerta. Así que intenta gritar para pedir ayuda pero nadie le responde. Y su asistente lo llama nuevamente diciéndole que el cliente debe irse en media hora. Entonces Claudio vuelve a comunicarse con el encargado. Y le pide el número de teléfono de alguno de los técnicos para llamarlos y que puedan sacarlos de allí cuando antes. Y al hablar con uno de ellos le dicen que van a reiniciar el generador aunque no tienen la seguridad de que ese sea el problema. Y mientras Claudio ofrecido comienza a gritarles escucha como algo se acerca a ellos mientras gritan de miedo. Y justo ahí la llamada se corta. Sin entender lo que sucede, intenta abrir la puerta del elevador y no logra abrir más que un pequeño espacio por donde no puede pasar. Pero sí puede ver que la oficina está vacía y comienza a pedir ayuda. Justo después recibe otra llamada de su esposa que está asustada y le dice que alguien está tocando su puerta muy fuerte. Y que ha intentado llamar a la policía pero la línea de emergencia no funciona porque está bloqueada. Entonces él le dice que se encierre en su habitación y obstaculice la puerta con el armario. Mientras envía a uno de sus empleados para que la proteja. Así que de inmediato llama al empleado de nombre Estefano que acepta hacerle el favor. Pero le dice que no sabe cuánto tiempo tardará en llegar porque las calles son un desastre. Luego Claudio comienza a ver noticias en el celular sobre extraños incidentes sin entender lo que pasa. Y poco después escucha gente gritando por los pasillos de la oficina. Entre ellas a su ex amante que cae en el piso y le pide desesperadamente que la deje entrar al elevador. Pero termina siendo arrastrada por algo mientras grita. Así que el empresario comienza a temer sin saber lo que sucede. Hasta que al asomarse por el pequeño espacio de la puerta ve a un par de zombies que intentan alcanzarlo. Pero poco después se van. Entonces Claudio petrificado comienza a llorar y recibe la llamada de Estefano que aún no sabe lo que sucede. Y el empresario le cuenta que la gente se volvió loca. Pero segundos después su empleado comienza a gritar y escucha el impacto de un choque justo antes de que la llamada se corte. En ese momento el encargado de mantenimiento se comunica a través del intercomunicador y le informa que no pudo ubicar a los técnicos y que tampoco sabe lo que está pasando. Pero Claudio en medio del llanto le dice que todos se volvieron locos y justo ahí escucha que alguien golpea la puerta de la oficina. El señor que comienza a gritar y la comunicación también se corta. Después de esto Claudio no logra comunicarse con su esposa y en medio de la desesperación lo llama Sara. Y mientras habla con ella el zombie de su amante lo sorprende de espaldas para devorarlo. Pero logra zafarse y desarma un tubo del elevador para matarla a golpes. Luego saca una botella de agua en su maletín para limpiarse la sangre del rostro. Y con el tubo que usó como arma arrastra el cadáver de su examante. Que lo está mirando fijamente de una manera terrorífica. También toma uno de sus informes para limpiar la sangre que cae en el elevador cuando escucha ruidos en el pasillo. Y se trata de la chica que lo recibió al principio y aunque quiere llamar su atención no recuerda su nombre. Luego ella se acerca al elevador para intentar abrir la puerta atascada. Pero en un momento Claudio deja caer el tubo de metal haciendo un ruido que atrae a los zombies. Y aunque él ayuda a entrar ella no quiere. Y decide irse porque los zombies llegaron al ataque y van por ella. Pero para sorpresa de todos, la chica termina matando al zombie con un palo de golf. Estuviste fantástica. Pero ahí aparecen otros más y terminan comiéndosela. Después Claudio logra comunicarse con su esposa y mientras hablan escucha que alguien entra a su casa. Y cuando ella comienza a gritar desesperadamente, la llamada se corta. Así que ahora el empresario está casi abatido. Porque aunque no vio lo que ocurrió, sabe lo que esa llamada significa. Al rato se le acerca otro sobreviviente de la oficina pidiendo la ayuda para resguardarse con él en el elevador. Pero Claudio desmotivado le dice que la puerta está atascada y que no debe hacer ruido para no atraer a los zombies. Entonces justo ahí llegan por él. Luego Claudio comienza a gritar para llamar la atención de los depredadores y los golpea con su única arma. Pero poco después escucha el grito de una chica que aparece en el pasillo y que resulta ser Sara. Que está rodeada por los devoradores y aunque él intenta atraerlos de nuevo, ellos van detrás de su asistente y también se la come. Al rato busca más noticias en internet y encuentra un video en donde una periodista es devorada mientras graba un reporte. Y justo en ese momento las luces del ascensor se apagan mientras otros zombies intentan llegar a él a través de la puerta. Pero ahí aparece otro hombre que mata a estos zombies a balazos. Y resulta ser un policía que perdió contacto con la central policial y está buscando resguardarse. Pero mientras habla con nuestro protagonista, un zombie aparece detrás de él y Claudio lo alerta para que pueda defenderse. Luego al ver que no puede abrir la puerta, el policía decide que la solución es restablecer la electricidad y Claudio le dice que para hacerlo debe subir hasta la terraza. Entonces el policía le da un radio para que lo guíe en el camino y una pistola para que se defienda. Y ahí es cuando oficialmente conocemos a Marcelo. Te diría que es un placer, pero mejor te lo digo después. Entonces Claudio comienza a guiarlo en el camino que debe seguir y no para de hablar hasta que Marcelo le pide que se calle, ya que el ruido a través del radio atrae a más zombies. Así que avanza y escuchamos a Marcelo vencer a cuatro devoradores. Pero al entrar al noveno piso no puede continuar porque el pasillo está obstaculizado por muebles. Y Claudio le recomienda usar unos andamios externos para poder subir. Poco después, Marcelo logra encender la energía y Claudio descubre que algo está bloqueando la puerta del elevador. Y cuando intenta destrabarlo, se acerca a un zombie para atacarlo. Entonces nuestro engreído protagonista toma el arma para disparar con miedo y una pésima puntería. Y a pesar de gastar casi todo el cartucho, termina matando a los devoradores. Ahí es cuando se da cuenta que ha matado a sus compañeros de trabajo y comienza a sentirse mal. Pero Marcelo le dice que no eran ellos, sino unos monstruos. Y luego se escucha cómo el policía grita porque algunos de ellos se acercan a él y se corta la comunicación. Justo ahí Claudio ve a otros policías defenderse de varios atacantes por el pasillo. Pero no logran verlo ni escucharlo, así que siguen de largo. Cuando se hace de noche, nuestro protagonista está desesperanzado por seguir atrapado en el elevador. Así que comienza a pensar en acabar todo él mismo y con gritos atrae nuevos zombies hasta la puerta. Entonces intenta dispararse a sí mismo, pero antes de hacerlo escucha la voz de Marcelo. Resulta que el policía sobrevivió y está en el techo del ascensor. Y para ayudarlo, Claudio utiliza el tubo de metal para destrabar la puerta. Y al entrar, Marcelo mata a todos los devoradores con su escopeta. Segundos después nos enteramos que Marcelo está herido y le dice a su nuevo amigo que el edificio está lleno. Y aunque se defendió, no pudo evitar esa mordida. Ahora son los dos los que están desesperanzados. Y el policía le dice a Marcelo que todo fue ocasionado por un virus de naturaleza animal y que todos sus compañeros policías murieron. Luego hablan de su familia y Claudio le confiesa a su nuevo amigo que engañó a su esposa y que la trató muy mal antes de que muriera cuando ella le pidió llevar leche a su casa. Al rato Marcelo comienza a toser porque la infección está haciendo efecto. Y por esto le pide a Claudio que le dispare dos veces en el cuello cuando se haya dormido. Pero el empresario ni siquiera quiere tomar la pistola. Entonces el policía intenta suicidarse y Claudio no lo permite. Poco después, el poli ya tiene instinto de zombie y en un momento intenta atacar a Claudio. Entonces allí comienza un forcejeo que termina con nuestro protagonista matando a Marcelo de un tiro en la cabeza. Luego Claudio se da cuenta de que en el forcejeo salió herido con un disparo que se escapó y el ruido de toda la pelea trajo a más zombies. Pero sus municiones se acabaron. Así que se protege la herida y recuerda que la escopeta de Marcelo aún está cargada. Y ahora sí comienza la cacería. Después de eso recibe una llamada de un número extraño y al atender escucha a su esposa que le dice que al final logró sobrevivir gracias a unos militares que la rescataron. Y la llamada se corta antes de que Claudio pueda darle su ubicación. Pero con esta motivación intenta abrir nuevamente la puerta del elevador y logra ampliar el espacio para poder salir de allí. Así que sube, camina por una pequeña montaña de cadáveres y se ajusta el traje para salir bien vestido al apocalipsis. Vemos que amanece y Claudio recorre el edificio en donde hay decenas de cadáveres de sus compañeros de trabajo tirados por todos lados. Y de repente se acerca el zombie de uno de ellos. Y aunque no tiene municiones, nuestro protagonista comienza a patearlo con desprecio hasta que muere. Sale a la calle y se topa con una gran soledad. Aunque por todos lados hay cadáveres de zombies. Y mientras mira a su alrededor, ve un litro de leche junto a uno de ellos. Así que recuerda a su esposa y se agacha para recogerlo. Pero la devoradora despierta y lo toma de la pierna para atacarlo. Pero justo antes de hacerlo, unos militares disparan a la cabeza del zombie salvando a Claudio. Quien de inmediato comienza a gritar por ayuda mientras vemos como Roma ahora es un desastre luego de todo lo que ha pasado. Esto fue El Fin. No olviden comentar qué película le gustaría que resuma. Darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.